Hola, en este tercer tip aprenderemos a cómo rotar un objeto. Para ello, ¿qué haremos? Presionaríamos la tecla E o presionaríamos clic izquierdo sobre este botón. Posteriormente, seleccionaremos el eje de rotación que quisiéramos. Este sería el eje en Z, este sería el eje en X y este sería el eje en Y. Y posteriormente tendríamos un tercer eje que sería una rotación libre. Muchas gracias. Hasta luego.